bueno muy buena gente primero a un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy voy a enseñaros a utilizar un sistema bueno a instalar sobre todo un sistema operativo que no es windows tampoco es linux y tampoco es mac no no se trata del sistema tiles un segundito aquí el sistema operativo tiles es este sistema operativo que está basado básicamente está basado en linux y bueno chicos deciros antes que nada que este sistema operativo usa un navegador que se llama torre y aquí porque parece una cebolla pues porque este navegador torre es capaz de navegar por sitios web punto onion quiero decir es capaz de entrar a la famosísima deep web cosa que en este vídeo no voy a hacer este no es un tutorial de cómo entrar a deep web simplemente un tutorial sobre cómo instalar tales ok para ello primero primero que necesitamos si queremos instalarlo en un pc como éste que cosa que no voy a hacer obviamente sería pues tener un programa como rufus para poder botear pendrives ya enseñamos en un vídeo cómo se botea un pendrive con windows 10 pero sin embargo yo tengo aquí mi iso de windows 7 es igual para para lo que son todos todos los isos de todos los sistemas es decir entro en rufus selecciono mi dispositivo seleccionamos la iso aquí la que queramos grabar por ejemplo mensaje de windows 7 pero seleccionaremos en la del test pero chicos yo voy a enseñar cómo hacerlo sobre todo en virtual box lo primero necesitamos instalar virtual box y vamos a abrir este instalador que de hecho si consigue ya no lo he enseñado buscando aquí virtual box ok lo buscamos y esta página es esta página lo vamos a download nos venimos aquí a builds y podemos aquí descargar el host para windows para cualquier sistema operativo que tenemos para ubuntu fedora y todos los sistemas básicamente vamos a instalar el virtual box y podemos crear varias cosas vamos a darle otra vez a next y aquí tal pone warning un segundo voy a leerlo porque me gusta deciros básicamente lo que ponen en los instaladores the world interface is the world interface is the world of virtual box in the working ok básicamente que puede que se vaya durante unos segundos internet vale chicos voy a hacer un mini cortecito y cuando se haya instalado virtual box y tenga descargado la iso de teis volvemos pues bien chicos ya tendríamos aquí el la iso de teis vale del sistema vamos a abrir virtual box si yo queremos instalarlo en nuestro pc y lo seleccionamos lo abrimos seleccionamos en el que queramos seleccionamos un segundillo esto si queremos instalarlo en nuestro pc y lo seleccionamos le damos a abrir y ya lo grabamos pero como no es el caso yo voy a instalarlo desde virtual box vamos a seleccionar nueva y vamos a poner mínimamente tiles un segundito tipo vamos a buscar vamos a seleccionar other y en esto si queremos podemos poner un nuevo 64 bits le damos aquí a next y vamos a meterle por ejemplo yo tengo instalado 8 gigas por le vamos a meter por ejemplo 4 gigas para que funcione vamos a darle a crear disco duro virtual ahora y vamos a seleccionar este primero si es que queremos podemos seleccionar el que queremos en mi caso el tamaño fijo tarda un poco más y es más recomendable pero en mi caso voy a utilizar a ver si bien aquí mismo el reservador normalmente solo usar el espacio del disco físico a medida que se llena sin embargo se va a dar automáticamente cuando el espacio de él se libere es decir el tamaño fijo es mucho mejor no sé si voy a crear el de residuo dinámicamente pero voy a crear yo creo el fijo porque es básicamente el mejor voy a seleccionar aquí si tengo tengo 2 teras puedo seleccionar por ejemplo yo que sé 5 gigas vale sale aquí que está creándolo y chicos esto va a tardar ya os digo un poquito pero tampoco va a tardar aquí 40 horas o sea va a tardar cosas de 30 segundos minutos si vuestro ordenador es un poco malo deciros también chicos que si vuestro ordenador que me acuerdo ahora mismo que he dicho si vuestro ordenador es malo si vuestro ordenador es malo si tiene poca memoria o el disco duro es antiguo no pasa nada pero si tiene poca memoria ram un procesador un poco antiguo yo tengo un intercore i3 me parece pero si tenéis un pendium cualquiera de éste que el ordenador sea muy viejo no recomiendo hacer esto porque necesita muchísimos recursos ok tenemos la lista creada no obstante tenemos que ir a configuración para configurar lo que es el disco vale con el que vamos a botearlo sistema vamos a utilizar sistema de óptica en teoría vamos a almacenamiento y tenemos aquí seleccionado disco esto está bien pero vamos a necesitar una unidad óptica este punto de regreso una nueva unidad le vamos a seleccionar disco y no le pasa nada nos vamos a escritorio y seleccionamos la de Tales el sistema que acabamos de descargar de Tales lo abrimos y ya os voy a enseñar básicamente que pues bueno tenemos todas estas opciones que ya no vamos a tocar bueno habéis hecho esto le damos vamos a iniciar y aquí vemos que está iniciando como vemos tenemos que está basado en Linux vamos a seleccionar la primera Tales y vamos a esperar a que nos cargue un poco lo que viene siendo el sistema que hay que instalarlo vamos a esperar un segundo chicos va esto suele ir un poco lento esto si es verdad que debe de ir de hecho que es una cosa totalmente normal que vaya lento al fin y al cabo estamos creando un sistema operativo dentro de otro sistema operativo o sea ya lo que toca es esperar chicos ya lo digo lo que toca es esperar a que se quede el sistema esto tarda un poco así que como lo único que queda es esperar hago un cortecito y en cuanto esto hay alguna novedad volvemos ok chicos pues ya estaríamos aquí y nos dice welcome to Tales tenemos que seleccionar nuestra lengua en este caso voy a seleccionar español formato español esto está perfecto y vamos a darle aquí a iniciar Tales chicos vamos a ver nos va a salir esta pantalla que ya ha salido antes y ya nos va a arrancar en pantalla completa entre comillas un segundo voy a quitar esto y esto ya nos va a arrancar en pantalla completa ya lo digo chicos es llegado solo o sea tan solo 4 gigas entonces va bastante 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 lento la verdad y bueno chicos ahora ya cuando sale un segundito aquí ya sale el el putero el mago el putero del mago y chicos si con un poco de suerte sale el sistema que no se porque no esta saliendo ahora tranquilo le damos un poco mas de de ramo ok estoy mirando cosas que se pueden hacer aquí a ver venga chicos un cortecito y ahora vuelvo porque parece ser que ah pues no 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 va a hacer ni falta ni corte no va a hacer ni falta corte tío se sale ya esta saliendo chicos aquí estaría ok chicos como veis la primera vez es bastante jodida de que arranque y va a ir un poquito lagueado al principio pero con el uso debería de de ir normal cual chicos voy a explicar rápidamente porque este sistema operativo tampoco es que sea mucho de mi gusto y es que tenemos este navegador de aquí que es el navegador top que voy a abrirlo en un momento chicos y con este navegador si yo pongo dominios o cosas raras o busco cualquier página de la deep web le va a salir porque porque este navegador un segundo que lo enseño aquí la aplicación aquí este navegador navegador tor es un navegador que usa la red tor y es capaz de entrar en sitios web con la terminación punto punto ya sabéis que la web suelen terminar ahí punto com punto es punto net este tipo ¿no? punto network por si no lo sabíais pues hay un dominio un dominio que lo usan las páginas que tampoco es que sean muy legales digamos que es el dominio punto onion y ¿por qué se llama así? pues porque estas páginas web ya aprovecho y explico un poco del tema de la deep web estas páginas web cambian constantemente de hecho aquí ya se me ha abierto el top y es que la primera vez esta da mucho porque es de hecho un navegador muy lento pero es de los más seguros que hay este navegador yo puedo entrar a youtube puedo entrar a cualquier web pero si yo busco aquí la deep web cosa que obviamente no voy a hacer hay que estar zumbado para hacer ese tipo de cosas pues chicos son páginas punto onion en las cuales están todo el día cambiando o sea todos los días cada 24 horas más o menos cambian su enlace para que la policía no pueda intervenir en las páginas bueno chicos después de explicaros este pequeño folloncito voy a apagar ya la máquina virtual y de hecho voy a borrarla el cableado conectada voy a apagarla chicos y aquí voy a alinearla chicos porque tampoco es una cosa que le quiera yo tener eliminar todos los archivos y chicos ya tendré aquí el tema del tails descargado y esto se va para la carpeta de isos de sistemas operativos chicos si os ha gustado el vídeo ya sabéis podéis dejarme un gran like podéis también regalarme un pulgar arriba ya sabéis si os gustó el vídeo dejadme un buen like regalarme vuestra suscripción de verdad chicos que os agradezco muchísimo que se suscriba de nuevo al canal ya he dicho dos o tres veces no den like pero bueno lo digo una vez más dejadme like que nos motiva a seguir subiendo vídeos comentad cualquier duda y chicos sin más dilación nos vemos en el siguiente vídeo entonces si pienso ya pues con